buenas a todos mi gente de youtube en este nuevo video que tenemos hoy es un vídeo aparte de porque voy a dar un saludo pues es un vídeo muy bueno y espero que les guste este vídeo en este vídeo pues se encontraremos unos saludos y a la misma vez pues para que todos esa gente que le gusta mezclar o ser dj o mezclar para pues para bueno les dejo el virtual dj aquí un link de descarga le voy a dejar tres líneas como para que ustedes tengan más opciones más opciones de descargarlo no voy a dejar un link en mi página web aquí un link en otra parte y un link en mi página web un link en otra parte no lo voy a decir bueno google triple para hablar de claro y pues vamos a empezar con los saluditos aquí voy a darle unos pequeños saludos me respondió por fina debe este ver es cuando es dar unos saludos tremendos a la gente que veremos a continuación ok muy atentos a los saludos estaré dando los saludos a los siguientes que son los que veremos en pantalla mientras tanto empiezo toma la intro ya estamos aquí en directo y está cargando está cargando esto como acabemos bueno uno mientras tanto unos saludos para luís en nández desde aquí de venezuela también él es venezolano el piensa se youtube pero todavía no tiene para subir bueno estén atentos estén atentos vamos a ver quién está aquí saludos para bryan el gamer saludos para bryan el gamer y estoy dándole un saludo a toda gente pues toda esta gente vamos a ver qué ok ok vamos a darle aquí donde dice revisar para que revisemos salud bueno voy a dar saludos a lo que pude ver porque no lo voy a poder dar saludos a lo que no pude ver pero en un siguiente vídeo ustedes saben que yo se los prometo en un siguiente vídeo les voy a dar saludos porque esto es un estreno esto no es un directo que yo no tengo para dar un directo ustedes saben que yo no tengo para dar directo ustedes saben que yo no tengo para dar directo no? ustedes saben no? voy a probarlo no sepa como me sucede esto pero bueno voy a probar este mensaje y ustedes saben que yo no estoy para eso no? bien bien Bueno, todo mi gente de YouTube, les puedo decir, vale la pena esta belleza, vale la pena. Ok, no importa. Ok, ya le di los saludos, pero que paso, y si yo lo probé, yo lo probé, que pasaría aquí. Bueno, empezamos, el archivo lo tenemos aquí, el archivo se llama, el archivo cuyo llamaba txtj, crackeado y todo bien, y de la siguiente versión que se está viendo. Tenemos este archivo del blog que podemos ver aquí, a extraer aquí. aquí tendremos la carpeta el nuevo carpeta, nos vamos a dirigir muchos saludos para todos ustedes, saludos, ok aquí estoy viendo los mensajes pero ahorita que los estoy viendo así que no se ponga un bravo ejecutaremos este archivo como administrador instalar le daremos instalar pronto nos abrirá una ventana así como esta lo sé que me voy a abrir todas las veces será totalmente super rápido y aquí nos abrirá esto y le damos si ya casi que termina la instalación podemos ver que ya la instalación está casi lista casi terminada casi instalada podemos ver listo listo no vieron nada pero mientras tanto ok aquí ya ha salido pero bueno ya yo dije saludos a Brian Brian Elgamer un saludo para toda esa gente que me saluda en el video anterior bueno voy a preparar lo otro lo siguiente pues estamos aquí para daros unos saludos a todos estos que salen en este video un saludo a todos estos a los que salen a los videos también a ellos ok no me van a agradecer les dice más de este video de una vez por todas salve a los ¡Gracias! ¡Gracias!